Vamos con una canción que yo no sé a vosotros, algunos sí pero a mí en su momento cuando yo la escuché por primera vez hace unos cuantos años era un poco lo que no era en castellano estaba cantada en catalán pero era un poco lo que lo que podíamos sentir todos en aquel momento era lo que es parábolas de amor o palabras de amor Él me quiso tanto que aún sigo enamorada juntos atravesamos una puerta cerrada Él, como os diría era toda mi ocupación cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez apenas tuvimos tiempo de aprenderlas recién despertábamos de la niñez nos bastaban esas tres frases hechas que entonaban tras nocheado galán de historias de amor sueños de poetas a los quince años no se sabe no se sabe más cuando oscurecen cuando oscurecen lejos se escucha una canción vieja música vieja música que acuna viejas palabras de amor palabras de amor palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo que echamos al vuelo por primera vez de historias de amor de historias de amor sueños de poetas a los quince años no se saben más a los quince años no se saben más no se saben más o no se saben más no se saben más no se saben más así da gusto ¿no?